¿Por qué? ¿No es que hay? ¿Hay unas redes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De hecho. Hace poco fuimos a Santa Clara donde tenemos en cuenta que la gente no toma normalmente café y vemos que los precios de su cafetería son iguales que los de Miraflores no hay mucha diferencia y nos damos cuenta que en verdad el problema nunca es el precio sino cómo se presenta verdaderamente y es importante tener eso en cuenta cuando uno pone un proyecto va más allá de la calidad el café siempre será la excusa para poder comprarlo es lo que representa para el consumidor lo que hace que este genera un valor distinto. Y por último. Y por último bueno lo que les comentaba también los 808 mil 6668 marcas registradas de café y cafetería en las cuales 5039 están en Lima. Este es otra realidad importante también cada vez las cafeterías incluso de provincia donde supuestamente no tienen un conocimiento tan amplio como en Lima de un café especial que tiene una trazabilidad distinta se arriesgan a invertir un poco más en una máquina de expreso. Tenemos muchos alumnos muchos clientes que ahora tienen proyectos en Chiclayo proyectos en Huaral proyectos en un montón de lugares que la gente no pensaría que pudiera apostar por ellos y esto cada vez se hace de una cultura más fuerte. Sabemos que Perú es un consumidor de infusiones en la mañana de cuáquer de maca etcétera etcétera pero sentimos de que cada vez se está imponiéndose un poquito más un poquito más un poquito más y creo que ha sido a partir de la cafetería más importante creo que del mundo que es Starbucks por la parte social que definitivamente sigue siendo tan fuerte hasta este momento. Así tienen alguna pregunta todo bien genial y bueno qué modelos podemos nosotros seguir para empezar a poner nuestro proyecto acá le hemos dejado algunos modelos unos muy interesantes que hemos creído convenientes para empezar un proyecto. El primero que vamos a ver es el dropshipping esto es muy usual no solamente en el tema de marcas de café sino en otros proyectos cómo consiste el dropshipping por ejemplo esto es muy importante tener en cuenta cuando uno comienza un proyecto es importante saber las etapas que puedo llegar hasta consolidarlo. De hecho lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de design thinking pero una parte es prototipar si mi idea puede funcionar qué quiero decir con esto si tengo mi idea de una cafetería que tiene un valor de alrededor de 80.000 soles yo necesito haber construido un producto mínimo viable que asegure que estos 80.000 soles justifiquen esa inversión para eso necesito empezar con una atracción que se dé en marketing y comienza con un e-commerce porque no tienes un costo fijo porque no una inversión tan grande como la de esta cafetería. Entonces a través de esta primera plataforma del e-commerce y a través del dropshipping que consiste de la siguiente forma pongo un producto que no tengo en este momento pero yo he investigado mis proveedores que pueden tenerlo sus volúmenes y sus precios como yo como yo voy a ser como usuario que voy a distribuirlos entonces hago una preventa y lo que consolido con eso si mi propuesta verdaderamente es mínima viable o sea si va a tener volumen si voy a verdaderamente vender pero lo vendo sin tener el producto esto hace de que mi mi riesgo sea muy bajo obviamente y mi rentabilidad también pero lo más importante es que valido mi idea que justifico que verdaderamente puedo seguir invirtiendo mucho más y eso es algo que a veces nosotros los emprendedores no tenemos en cuenta que cuando yo tengo que invertir es porque debe existir una demanda a menos que tenga una espaldaza financiera y esa es otra realidad ¿no? Segundo punto, economías colaborativas. Una gran forma de crecer justo como se ha comentado ahora una amiga que veíamos es colaborar. ¿Por qué colaborar? No solamente de una parte romántica sino porque al momento en el que tú colaboras divides fuerzas tanto para la comercialización también para tu almacén, para tu inventario, para tu inversión. Entonces esto es un gran apoyo incluso para poder experimentar en el imaginemos que tenemos un cuarto de café y queremos empezar a vender métodos pero yo no tengo ni la experiencia ni los contactos ni el tiempo para poder empezar a vender métodos y café a la vez. Pero si colaboro con una marca que se dedica solo a esto empiezo a generar un apalancamiento que es algo muy importante en el cual me demuestra si me puedo yo meter a vender métodos. Eso es un modelo de negocio muy importante que es economías colaborativas que no solamente sirve para validar otra unidad de negocio que pueda yo tener sino también el de poder diversificarme, posicionar marcas. Eso es muy importante saber cuánta es nuestra cuota de mercado en el momento que yo ingreso a este mundo del café. ¿Cuánto represento yo del montón de gente que ya está buscando? ¿Y cómo poder llegar a más personas? Pues la mejor forma es el apalancamiento. Luego tenemos economías de acceso. Esto es un poquito más usado en el mundo del café sobre todo en el tema de cafeterías. Hay un modelo de negocio que se llama Comodato. Les explico cómo funciona. El modelo de Comodato funciona de la siguiente forma. Tengo mi cafetería pero no voy a invertir los 6 mil dólares que necesito para la máquina de espresso y el molino. Entonces viene Juanito Café y me dice, ¿sabes qué? Yo te pongo la máquina gratis pero tú me vas a tener que comprar una cantidad de café mensual a este precio que te voy a poner durante este tiempo y hacemos un contrato. Claro, él no me está cobrando la máquina directamente pero sí indirectamente en cada kilo que me va a vender. Este modelo de negocio se llama economías de acceso. ¿Cómo lo podemos reducir a algo más micro? Por ejemplo, las membresías. Las membresías son un tipo de modelo de negocio de economía de acceso. Esto se ve en un tema de finanzas que es un poquito más extenso poder explicarlo pero se hace a partir del CAC, del coste para adquisición de clientes. El siguiente punto es el D2C. Antes las empresas normalmente se horizontaban o solo venderle a clientes finales o solo venderle a proveedores o distribuidores, ¿no? A otras empresas. Este D2C que es nuevo es para poder nosotros tener un cálculo estimado de cuánto podemos vender a un cliente final que me cuesta más recursos a otro que solamente sea para distribuirlos. ¿Por qué? Porque son dos ventanas importantísimas para yo poder generar algo que a veces no tenemos en cuenta, que es el volumen. Entonces, al final, lo que hay que siempre salvaguardar probablemente es el costo fijo. Y esto es importante cuando tú lo ves en volumen, ¿no? Que divides la torta de todo lo que tienes que pagar mensualmente entre el volumen de ventas que puede incluso tener otras unidades de negocio. Lo siguiente es hablar de Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? Bueno, tiene muchas formas de cómo verlo. Nosotros vamos a hablar de cuatro puntos. El primero que es tener clara cuáles son las necesidades o necesidades importantes del cliente. Las personas no necesariamente tomamos café porque sepamos que hay café. ¿Qué quiero decir con esto? No muchas personas saben. Oye, el Actron 65 que es el color del tueste es el que a mí me conviene tomarme en este método. O esta variedad que es pacamara o esta variedad que es típica. No, la gente toma café porque, pucha, me da energía, porque me hace recordar cuando mi abuelita me daba en la mañana o porque 20.000 cosas. Esa información es súper importante para yo poder saber cómo poder llegar mejor a mi cliente. Porque la gente no compra porque verdaderamente sepa el producto, sino por lo que verdaderamente ella valora de este, que es más subjetivo, no tan objetivo. Entonces, la siguiente parte es el prototipo que les he venido hablando. Cómo hacer un producto mínimo viable. La siguiente es las soluciones abductivas. ¿Qué es una solución abductiva? Por ejemplo, quiero empezar a vender métodos porque creo que es un gran mercado. Pero todo el mundo los vende de cerámica. Oye, pero también puedes venderlo de acrílico. Pero también puedes venderlo de madera. Yo he visto modelos muy bonitos de madera de métodos y tienen un valor distinto. Incluso pueden ser más rentables. Lo que acabamos de hacer es salirnos de la industria clásica para este producto. Nos hemos ido a otra industria para poder aumentar el volumen, hacerlo distinto, tener un valor distinto y tener otro tipo de cuota de mercado. Porque al final lo que uno necesita en un proyecto es tener identidad. ¿Qué es la identidad? Es que cuando la gente pregunte, ¿por qué tengo que elegir entre este café y el otro café y el otro café? Debo saber por qué elijo el mío. ¿Por qué elegirían el mío verdaderamente? ¿Por qué tengo que ser diferente? Imaginemos este ejercicio. Si tú tienes tres pelotitas, necesitas comprarte una. Una es roja, una es azul y una es amarilla. La primera te cuesta 5 dólares, la segunda 3 dólares y la última 1 dólar. ¿Cuál eliges? Si necesitas comprarla y las tres son por dentro lo mismo. Estoy seguro que la mayoría va a decir la de 1 dólar. Porque es la que necesito y las demás son iguales. Pues de esa misma forma se ven muchas veces las bolsas de café. Solamente un cambio de color, un cambio de estética, porque la gente al final no las termina probando. Entonces necesito construir toda una diferencial que no solamente es en el producto, no solamente es en el empaque, no solamente es en el tema de la comunicación, sino en todo. Y sobre todo en cómo, en por qué me van a seguir comprando. El famosísimo post-servicio, ¿no? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Todo bien? Genial. Lo siguiente que vamos a ver es qué necesitamos. Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros necesitamos cuatro puntos en educación. Definitivamente, la técnica, que es saber del café, de dónde viene. De hecho, vamos a poder ver esto un poquito más a fondo cuando vayamos a adelantarnos en esta parte. Normalmente, técnicamente, qué es lo que se necesita para poder saber en qué parte educativa necesito concentrarme en esta tapa, ¿no? Lo siguiente es una educación sensorial. El café no solamente se puede registrar de forma técnica, sino también tiene que ser sensorial. ¿Por qué? Porque las personas... O sea, acá hay una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿El café más rico del mundo? El que a uno más le gusta siempre será la respuesta. Si esto es cierto, entonces cada persona necesita una personalización de sus propios sabores. Porque no todos tienen la misma experiencia de un catador o de una persona que ya toma un año café o cinco años o veinte. Entonces, para yo poder satisfacer la necesidad de un cliente final, necesito ponerme en su piel. Para poder yo ponerme en su piel y saber qué le puede gustar y cómo poder recomendarle una mejor receta, necesito tener una educación sensorial. Que son clases de cate, etcétera, etcétera. Luego necesitamos un tema de educación social. ¿Por qué educación social? No solamente por la historia que les comenté de Acucho, de poder ayudar a todas las comunidades que podamos dentro de nuestro país, sino porque a partir de la educación social que yo pueda tener, puedo relacionarme mucho más y tener proyectos mucho más ambiciosos que pueden llegar a muchas más personas. Les doy un ejemplo. Un modelo de negocio también importante es poder hacer pasantías. Que lo venían haciendo más o menos hace cinco años en una parte de Villarrica. Costaba setecientos y pico de dólares. Tres días. Y ahora cada vez se hizo mucho más popular cuando lo empezaron a hacer de Chile a Perú. Es un gran recurso que se trabaja junto con la comunidad. La comunidad de los productores que muchas veces no tienen esa accesibilidad. Entonces, sí es importante, ¿para qué? Para ir creando nuevas unidades de negocio. Mayor diversificación del proyecto. Que es lo que uno en verdad necesita tener ese ojo, ¿no? Y luego tenemos una educación con ética. Bueno, en estos cinco años va a ser que venimos emprendiendo. Hemos tenido nosotros, al principio comenzamos con una cafetería. Luego empezamos con la escuela y hemos visto, pues, gracias a Dios, un montón de marcas, cómo han empezado sus estrategias, sus inicios, sus medios. Creo que lo más importante es el tema de la confianza, ¿no? Creo que una persona vale por lo que dice y lo que hace en su coherencia más de lo que puede prometer. Entonces, eso creo que fortalece mucho la relación, no solamente con los clientes, sino con los proveedores. Y no hay nada mejor que tener relaciones a largo plazo. Eso hace que todo sea mucho más consolidado. No es lo mismo contratar a personas a cada momento. No es lo mismo cambiar al proveedor a cada momento, que es una pérdida de tiempo al final. Sino poder construir una relación verdaderamente confiable. Y esto se necesita con ética, ¿no? Y, ¿cómo lo haremos? Bueno, ¿cómo lo haremos? Es lo que les estaba comentando, ¿no? Necesitamos prototipar el proyecto. Si tengo una idea que es muy interesante, es importante saber cómo lo puede hacer chiquito. No hay que olvidarnos del concepto de qué es un negocio, ¿no? Un negocio nace para poder solucionar la necesidad que ya existe en el mercado, no para crear nuevas necesidades. Para poder nosotros tener la claridad de esto, es importante saber cuál es nuestra propuesta de valor, por qué verdaderamente creemos nosotros que va a tener el volumen y el impacto, y poder, de esta idea interesantísima que tengo, hacerla chiquita. Luego el apalancamiento que yo les comentaba. Y acá les quería hablar de dos libros importantes. Estos dos de abajo son dos libros. Uno es el Océano Azul, y otro es el Océano Rojo, y el otro es la cola larga. Hablamos del Océano Azul y del Océano Rojo. Océano Azul quiere decir que cada momento, en la tendencia, en la vanguardia, van naciendo nuevos mercados. Esto se le llaman océanos azules. Nuevos mercados que, ojo, tener en cuenta que cada mercado tiene su tope. No sé si ustedes recordarán, pero hace un tiempo, la gente no compraba café en grano, y ahora hubo una tendencia que todo el mundo ahora tiene molino en su casa y empieza a comprar café en grano de las que compraban normalmente. O la gente que consumía métodos. Normalmente tú tenías una prensa o una cafetera eléctrica en tu casa. Ahora la gente puede tener un B60 y se arriesga a comprarse un Chemex. Pero todo esto tiene un tope. Porque cada vez hay mercados que crecen, o se estancan, o mueren. Entonces, eso es importante saber. ¿Cuál es el nuevo mercado azul que yo voy a definir? Y el océano rojo es un montón de competidores que ya existen, y que es importante yo poder meterme a este nuevo océano si es que tengo una idea disruptiva. Disruptiva quiere decir que sea súper fuera de foco. Hace unos años yo veía un celular que tiene una carcasa adaptado para que cuando el celular se calentara súper, empezara a sacarte café por una rendijita. Súper loco. Ya no existe. Fue demasiado innovador para su tiempo. Pero esta es una idea disruptiva. Quiero dar ese ejemplo para poder acotar este tema del libro. Y contrastando con el propio libro, el tema de la cola larga, la cola larga quiere hablar del principio de Pareto, que es del 80-20. El 80-20 es de la siguiente forma. Todo el mundo quiere ser el 20%. Todo el mundo quiere ser la marca ganadora. Pero se olvidan que normalmente es el 20%. Y el otro 80% está rezagado. ¿Qué quiero decir con esto? El mejor ejemplo de dar este libro es Amazon. Amazon construyó una plataforma en la cual muchas de las empresas que están dentro se parecen en sus valores y empezó a tener una mayor distribución. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros traer a nuestro proyecto? Si yo vendo un producto, como el café de ahorita, yo puedo tener más complementos para que este volumen crezca. Entonces, lo que estoy haciendo es crear nuevas unidades de negocio. Y ya no estoy poniendo los huevos solamente dentro de una canasta, sino lo estoy distribuyendo. En esta distribución encuentro un volumen más interesante. Porque he de saber que cada producto también tiene su temporada. A veces sube y a veces baja. Los otros los ayudan a solventarlos. Y hacen una economía más saludable. Entonces, creo que la cola larga junto con este océano azul y un océano rojo puede contrastar bastante bien. Que cada unidad de negocio que puede representar un océano azul tiene un tope. Y que cada cola larga que yo empiece a aplicar dentro de mi proyecto puede hacer que pueda tener una economía más saludable. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Tienes un micrófonito? ¿Se lo da? ¿Sí? ¿Apalancamiento? Ah, el apalancamiento viene de un libro que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Es uno de los hábitos que es buscar el ganar-ganar. Por ejemplo, yo quiero poder hacer un apalancamiento con una marca de chocolates. Entonces, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un montón de gente acá. Tengo 30 clientes. Que ya me consumen café normalmente. Tú quieres poder aumentar tu volumen y yo también. Probablemente a tu gente le puede interesar mi café y a la tuya también. ¿Qué te parece si hacemos un descuento? Por cada persona que quiera que te compre un chocolate y tiene un 10% para que me compre a mí y viceversa. O podemos hacer una actividad juntos. Que eso también es muy interesante. Y no representa un gasto, sino una inversión. Porque lo que yo estoy queriendo conseguir es posicionamiento de marca. Posicionamiento de marca, poder aumentar mi cuota de mercado. Y saber que cada cliente verdaderamente también representa un valor económico. Entonces, es importante como eso testearlo, ¿no? No sé si pude resolver la duda. ¿Sí? Chévere. Bien, el origen. El Perú cuenta con 16 regiones cafeteleras en su extensión. Cada una se desarrolla de manera diferente gracias a sus características. Bueno, por los microclimas y los pisos altitudinales. ¿Por qué tocamos el tema del origen? Porque vamos a hablar un poco del tema de la trazabilidad. Y tener en cuenta que hay un concepto muy interesante que les recomiendo que lean que habla de Toyota. Toyota implantó el link management. Es muy interesante y el propósito de este era reducir el inventario. O sea, hay que tener en cuenta que no solamente es vender más. Sino saber cómo yo puedo hacerme más productivo. Mucho de esto es en sistematizar procesos. Pero también reducir inventarios sin depreciar la calidad del producto. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que se den una leída de link management. Hay muchos modelos interesantes como el Kanban con K. Que nos pueden ayudar a nosotros a poder tener stocks más claros. Modelos de negocios como, por ejemplo, el dropshipping. A partir de comprar café en verde. Cáscaras de café. O antes de poder transformarlos. El proyecto es importante que trate de cerrar el círculo. O sea, si tú estás vendiendo café. En el momento puedes incluso importar un poco de bolsas trilaminadas. Tener tu café en verde. Si ya tienes muy buen volumen, te compras tu tostadora. Si tienes mucho más volumen, te compras tu molino continuo. Y así vas yendo cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Cerrando el círculo. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Siguiente. Este es un tema del proceso. ¿Qué es lo que hay detrás del café? Bueno, normalmente un productor se levanta en la madrugada para poder cosechar el cafecito. Pero debemos saber nosotros que el productor trabaja todo el año. Lo que él necesita es abonar conscientemente a la planta para que esta, cuando llegue el momento de la cosecha, tenga todos los nutrientes y pueda florecer y pueda darte la mayor cantidad de frutos posibles. Y hay que saber identificar también qué es lo que necesita la planta. No todas las variedades son iguales. Hay que hacer un análisis de suelo. Hay que ver que hay un intercambio catónico también con los que le dan sombra y etcétera, etcétera. Un tema bien amplio. Luego, cuando vamos al tema de la cosecha, tener una cosecha selectiva. No solamente por un tema de la calidad del producto, sino también un tema de rendimiento. Cuando tú tuestes un café que no estuvo bien cosechado, tiene harta merma. Y es mucho más tiempo logístico que después cuando tú lo conviertes en un estado de resultados, a ver qué tal te fue, invertiste más. No parece. Entonces, sí, pues el flojo trabaja doble. Luego tenemos el tema del proceso. Lo que nosotros más conocemos usualmente es el proceso lavado, ¿no? Que es el que se cosecha, se despulpa, se fermenta, se seca, se pila. Y después se empieza a seleccionar para ver la cantidad de efectos que estos tenga y se tuesta. Es importante saber, y esto se los recomiendo, que no consuman un café de segunda. ¿Qué es un café de segunda o de tercera o de descarte? Son cafés que tienen hongos, que tienen partidos. Son esos cafés que te hacen doler la cabeza, que no son buenos para la salud, que te da gastritis, etc. Luego, tenemos un tema en la cata, en la cual se empieza a probar la calidad de este, la calidad del producto. La calidad del producto normalmente de un café de especial es de 80 puntos en adelante. Lo que esto garantiza son los atributos de este café. No significa que un café de 85 puntos sea, o sea, de un café de 80 puntos sea muy feo a comparación de 85. Básicamente es por la calidad, por la intensidad de los sabores y la complejidad que tenga el café. Pero un café de 80 puntos también es bien rico. Luego tenemos un tema de la comercialización. Este probablemente es un punto bastante flojo que ha impactado bastante a los productores. Después de esta historia que yo les comenté, este año volvimos a ir a Ayacucho. Y nos encantó poder ver que ahora los hijos de estos productores son quienes se están cargando de sus propias empresas, de sus propias fincas, tienen tostadoras, tienen laboratorios. Y eso nos dice que incluso nosotros podemos en su momento confiarles a ellos ese tema de este proceso que muchas veces se quiere terminar en Lima. Y poder concentrarnos en el tema de la comercialización. Que nos daría un montón de muchos márgenes para poder compartirlos y poder hacer que este mercado tan bonito del mundo del café crezca, ¿no? Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bien, ¿qué buscamos? Yo creo que esta es una de las partes más importantes de esta exposición. Si bien es cierto, todo el mundo quiere vender su cuarto de café y le quiere poner algo de sí, ¿no? Tener un proyecto es como tener un hijo. Pero es importante saber de que necesita este café ser versátil. Si ustedes o los que ya están estudiando, los que conozcan un poco más, algo que te enamora del café es que jamás es igual. Es que siempre te rompe las reglas. Es que siempre en algún momento cada que tú le ponías la receta de la misma, pum, ya te la cambió. Y esto o te frustra o te da más. Y muchas veces nosotros somos masoquistas y empezamos a buscar más, a buscar más. Y pues este cafecito que es tan complejo, que no se puede controlar, que es como el agua, debe ser versátil, ¿para qué? Para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces, las clásicas son las bebidas, las comidas, los cocteles, los catering. Estamos yendo un poquito más masivo. Los temas de comodatos que les he explicado sobre la máquina de expreso. Los artesanos, que hay muchos de ellos que pueden construir las vasijas que necesitas en la cafetería y las puedes vender. El tema es textil también. Por ejemplo, no solamente pueden ser filtros de papel, pueden ser filtros de tela. ¿Por qué no? Son reutilizables. Ahora el tema es la humanización de la marca, el reciclar todo. Luego tenemos el tema del turismo vivencial, que les hablaba de las pasantías y etcétera, etcétera, etcétera. Estos pueden ser algunas unidades de negocio que ustedes pueden tener dentro de su proyecto, ¿no? Pues depende de ustedes cómo lo pueden enfocar. Pero sobre todo tener en cuenta que uno debe ser consciente de su capacidad de producción. ¿Qué es su capacidad de producción? Es lo que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades, coherentemente y bien hechas. Muchas veces, y los digo a título personal, que nos enfocamos en hacer un montón porque hay tantas cosas por hacer y a veces no las terminamos consolidándolas bien, ¿no? Y esto no es tan bueno porque fallamos y quitamos la confianza que ya las personas nos depositan, ¿no? Y a veces uno porque, pucha, empieza con todas las ganas, con todas las pilas, no somos tan conscientes, ¿no? Entonces, por ahí. Muchísimas gracias. Espero que haya sido bastante nutritivo toda la presentación. Ahora esperamos a sus preguntas, las que tengan. Sí, correcto. Solamente una aclaración. Café de segunda, técnicamente, es un café que tiene más defectos, no es honguado. Y es un café que en el Perú, porque los productores no todos logran tener el café homogéneo, pero también se comercializa a un precio no tan castigado, que es el tercero o los descartes, que sí son otra cosa distinta. Es importante decirlo porque Perú no es Colombia. Colombia sí tiene un rendimiento muy alto exportable. Perú no lo tiene, estamos buscando que lo tenga. Es parte de los problemas. Y como lo dijeron en el bloque anterior, incide mucho, por ejemplo, en el tostado. Pero no confundamos técnicamente porque ese punto sí es la norma técnica peruana define al café de segunda como aquello que tiene más de 15 defectos. Entre 15 y 25 defectos. Entonces, y de verdad que no tiene un precio nada mal comparado con la bolsa americana. Cosa que sí ocurre debajo de eso. Debajo de eso sí existen cafés que ya son de otro tipo. Entonces, si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Alguien? Me interesó lo mucho que dijiste que Perú no es Colombia. Quisiera saber qué es lo que nos estaría faltando como país. Para, de alguna u otra forma, sé que falta mucho. Pero, ¿cómo podríamos, de repente, de concientizar al consumidor? Porque entendemos que Perú consume muchísimo café. No es café, quiere más esas marcas que son comerciales, ¿no? O sea, ¿qué nos estaría faltando a nosotros como país para poder llegar en algún momento hacia tener ese nivel de ese país de Colombia, ¿no? Bueno, Colombia no toma su café. Vamos a comprarlo. Y eso es una cosa que no está soparando. Es más importante decirlo. ¿Los países latinos somos países que el ingreso marca que es lo que no puede comprar? Sí. Dale. Los países latinos, en general, somos países que nos guiamos por el precio. Y eso incide en la penetración del soluble que tiene dos indicadores. La penetración es que está casi en el 60% de los hogares. Y tiene una frecuencia de compra que es 1 a 2 veces por mes. La gente los compra. Cosa que no ocurre con el molido. O sea, hemos visto acá enprendimientos que obviamente la bolsa debe estar un cuarto de kilo entre 15 y 20 soles para arriba. Porque no es cualquier café. ¿Qué nos falta para hacer Colombia? Bueno, Colombia tiene menos variedades que el café que nosotros. Número uno, nosotros tenemos muchas variedades de café. De hecho, un productor puede tener, yo he visto hasta 12 variedades en 5 hectáreas. Porque tiene distintas edades de plantaciones con distintas semillas. En Colombia es más uniforme. Que tengan menos variedades significa más homogeneidad de producción, tamaños, procesos. Dos, los procesos son centralizados. Algo que es muy rico del Perú es que cada productor o cada tres productores beneficia su café. Lo cosecha, lo selecciona, lo lava, lo seca. Que es una parte muy importante. Allá no, el proceso se hace centralizado. Y en Costa Rica también es así. Entonces, existen procesos distintos y ellos aseguran mucho la calidad. Y el problema para los colombianos es que a veces su café es tan caro que ellos no lo pueden tomar. De hecho, toman café peruano y a veces cafés segundas o terceras o toman solubles. Entonces, nuevamente por este tema. Yo te recomendaría, el viernes hicimos una exposición que está en las redes. Entonces, Colombia toma café. Un programa del gobierno, un programa público-privado que se enfocó en cómo mejorar el consumo de café. Y acá es muy importante un tema de marketing que es que el café está en la categoría de bebidas calientes. Y como bien lo dijo él al inicio, el café es la tercera bebida caliente. Primero, las chocolatadas. Tú vas a una en aquel y lo vas a ver, está en ahí. Segundo, todos los mates y fortificantes. O sea, todas las hierbas, más la quinoa, la avena, zumbas. Y el café está en tercer lugar con esa doblea de solubre. Ahora, lo que sí creo que es importante decir es que cada vez espacios como este te dan más información para que tú escojas. Tu calidad de café, proceso. Y cada vez encontramos más gente haciendo las cosas mejor. Entonces, digamos. Pero esta charla en realidad, y las preguntas son para él, es porque muchos emprendimientos son ideas que a veces les falta, como lo ha puesto, procesos de administración técnicos. Saber a qué mercado vas, cómo te quieres segmentar. Yo te puedo hablar muchas historias. En la cámara tenemos casi un underground de 10 o 7 casos. Entre 7 y 10 casos, P2C, cápsulas, tostadas. O sea, hay mercados regionales que son más dinámicos de lo que te imaginas. Y para poner un ejemplo, y con esto termino participación, el peruano tiene un mercado de café torrado que lo mencioné. Es relativamente grande. Mucha gente toma café tostado con azúcar. Porque es un café que te cuesta 15, 20 soles el kilo, 25 soles. Y tiene otro color. No le vas a decir que no. Pero la preparación de ese café tiene que ser de una forma que no le haga daño. En frescura, en tiempo, no lo puedes guardar. Entonces, es todo un paquete para que realmente la gente informada pueda decidir en dónde gasta su dinero. Entonces, yo creo que no está mal aspirar, pero también no es que Colombia sea una... Y solamente para cerrar. Colombia, pues, toma casi el 15... Toma 2 millones de sacos de café. Nosotros tomamos, de los nuestros, aproximadamente unos 300 mil de los casi 4 millones que producimos. Y ellos se toman 2 de los 14 que producen. Esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿Tenemos algunas preguntas al final? Yo quisiera acotar que es el tema de la segunda. Yo me refería a la salud. O sea, si tú te tomas cafés con defectos, porque basta que ciertos defectos secundarios, o segundo, primario, esté dentro de una taza, ya no es bueno para la salud, ¿no? Entonces, tú lo vas en el constante uso. Yo me enfoco en ese comentario como para poder aclarar. Y yo sí te quisiera comentar algo respecto al tema de Colombia. Mira, nosotros tenemos una gracia de poder ver a muchos alumnos que se van al extranjero. A Uruguay, a Finlandia, a otros países. Y nos han contactado también gente de otros países para decirnos, oye, queremos comprar café también. ¿Y sabes cuál es la siguiente tendencia? Que la gente de afuera compre café con marca propia acá. Que pueda transformar el producto acá. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Ya no tanto el tema de la exportación en verde. Que claro que va a existir, por supuesto. Es un mercado como EITI. El tema de la oferta y la demanda de la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero lo que se viene es eso. Y ese es un gran valor. Porque recordar que sí. Así descentralizado que está Lima, también tendrá su tope. Entonces, el mundo no solamente es Lima. El mundo es mucho más que eso. La pandemia, si bien es cierto, nos ha golpeado un montón. Pero lo que nos ha permitido poner es de cara a todos, en la misma mesa. Valemos exactamente lo mismo. Y eso es algo que no solamente es un tema de lo que, ¿por qué Colombia puede estar teniendo un mejor volumen? ¿Sabes por qué es? Porque probablemente el productor ve de la misma forma que lo ve el emprendedor. No lo veo más, ni lo veo menos. El productor no tiene por qué ser menos. No es un pobrecito. El emprendedor también la sufre. Así que, puchas, todos somos iguales. Y ese concepto creo que es el que debe quedar claro. ¿Qué es lo que hace de que nosotros no podamos tomar mucho más café? Es que muchas veces queremos tirar más por nuestro lado. Y nos incluimos todos. Y estamos en el proceso de seguir aprendiendo. Porque tarde o temprano, en la experiencia, te darás cuenta. Que cuando tuviste más éxito, fue cuando aprendiste a compartir. No hay otra historia. Y después eso lo vas a ver en el tiempo. El resto son solo ilusiones, ¿no? Entonces, el caso de Finlandia, no me dejarás mentir. No toman café de especialidad. Toman un montón de café comerciales también. Un montón. La realidad... Claro. Y la realidad del Perú es que, o sea, toma la cantidad de café de especialidad muy similar en todo el mundo. O sea, si tú le pones en segmentar cafés solubles, cafés comerciales y café de especialidad, no es muy diferente. Lo que sí en otros países lo que más consume es el comercial. Porque no es su taza de la mañana, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Pero básicamente ese es el principio, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Yo, primero, felicitarte. La verdad que muy optimista, muy positiva, todo el enfoque de la presentación. Te felicito. La verdad que es todo un gusto conocerte. Muchas gracias, Juan. Bueno, dentro de todo este ambiente que has generado acá en este amplio foro, no puedo... no me puedo quedar con las ganas de hacerte una pregunta. Dentro de la experiencia que has tenido estos cinco años que tú comentas, acompañando tantos emprendimientos, de repente tienes tantas historias de éxitos, muchas, algunos fracasos, tal vez. Dime, ¿cuál es lo que tú dirías que podría ser el principal o las principales barreras que encuentran los emprendedores para este tipo de sueños, como podemos llamarle, en el Perú? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es... si no es la más importante. Nosotros, este... cuando comenzamos el proyecto, lo comenzamos con mi hermano, teníamos toda la idea de poder ser exitosos por un tema de reconocimiento, por un tema de independencia, llámalo como toda esta burbuja, ¿no? Que en algún momento se revienta. En el proceso nos dimos cuenta que no era la verdad. Que tarde o temprano el proyecto tiene que aprender. Y la otra traducción de aprender es cometer errores para poder mejorar. Es necesario. No verlo como algo como un dolor, sino verlo con optimismo, porque significa que estás avanzando. Y algo que nos cambió mucho la mentalidad fue el haber viajado a Ayacucho. Ver que verdaderamente no era solamente un cuarto de café o la rentabilidad que me llevaba al bolsillo, sino era el impacto que teníamos nosotros indirectamente, aunque no lo viéramos, a todas esas familias. Y ahora le damos muchas gracias a Dios que no solamente trabajamos con Ayacucho, trabajamos con Cusco, con Amazonas, con Oxapampa, con Cajamarca, que no lo pensamos. Y cuál para nosotros es una parte más importante que el emprendedor a veces no sabe dónde ha puesto su felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tarde o temprano, como va a llegar el momento de crisis, tú necesitas automotivarte. Y esa pila, ¿dónde está? Muchas veces está en tus metas y la verdad es que tú no eres el fin del futuro. Lo único que eres es este momento, es un proceso. Y como te estás enfocando tanto en lo que aún no existe, te frustras y te baja la dopamina, te baja la oxitocina, te baja la creatividad que tanto tenías y el proyecto se duerme. Y como no quieres pedir ayuda porque tienes vergüenza o qué sé yo, es algo normal, todo lo hemos pasado, se detiene el proyecto. Nosotros le damos muchas gracias a Dios porque fue en él en que pusimos nuestra confianza y nos ha ido hasta este momento. O sea, no pensamos estar acá. Nos han invitado recién hace poco y estamos súper contentos y es este momento que hay que hacer las cosas bien, nada más. Y el resto se va dando, pero a base de esta conciencia que ayer justo lo conversábamos, ¿no, Paul? La conciencia técnica de lo que se puede venir, la conciencia de haber estudiado un poco, de profundizar un poquito más, de ver cómo podemos diversificarnos, pero también esta inconsciencia sana de poder aprender a soltar. Porque es importante después cuando tengas un equipo de trabajo de más de cinco personas, aprender a delegar y confiar que también se pueden equivocar igual que tú. Y no eres el dueño de todo esto, sino aprender a administrarlo y aprender a soltarlo para que cada uno no se pierda en esto que de repente lo van a escuchar, seguramente lo han escuchado. No enamorarte de tu empresa, no enamorarte de tu proyecto. Si bien es cierto un hijo, pero que no te pertenece. Porque si no te obsesionas y pierdes tu vida, pierdes tu familia, pierdes todo y al final eres infeliz. Y te puedo contar de estos casos, pero hay quizá. Podemos hablar de General Electric, podemos hablar de Lamborghini, podemos hablar de un montón de empresas que han pasado este mismo proceso. ¿Tenemos una pregunta más? Buenas noches. Mis felicitaciones por esta organización. Es algo paradójico. Yo vengo de Arequipa. Escuché sobre el café Tunqui que se produce en los valles de Sandia, Putinapunco y el Alto Inambar. Bueno, cuando llegué a Sandia, yo dije, pues acá es el mejor café y debo tomar el mejor café. Fue a un restaurante y me dieron el café. Es increíble qué está pasando. El Estado no está promocionando o las autoridades locales. Pienso que la carretera también es mala, pero se habla de masificación del café. Acá estoy viendo, hemos entrado algunos estandos. Hay cafés que cuestan 80 soles el cuarto. Yo no sé cómo podemos masificar con ese precio el café y que lo tomen los habitantes. Y no sé, yo quisiera saber qué está pasando que en un pueblo que es el tercer, como dicen, el tercer, tiene tres campeonatos mundiales en Estados Unidos, no sé, del café Mamani, Zucaticón y poco. Pero te dan ese café o te dan ese café boliviano, yo qué sé, sí, un café de mala calidad. Nada más, muy agradecido. Bueno, la verdad que recordar que, si mal no me equivoco, en el 2006 Putina Punco Puno empieza la Roya María, ¿no? La devastación de las variedades del café en su momento. Lo cuoto porque muchas veces este es el tema que tenemos cultural del valor que tenemos de esta tasa, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho lo que es un proyecto. Un proyecto no se define en la calidad del producto ni tampoco en la forma de la tasa, ni en los colores de las paredes, sino en todo lo que construye. Yo les hago un ejemplo. Si ustedes estuvieran en una cafetería, vas a una cafetería y en la cafetería tienes una barra en la que ves la preparación, tienen una máquina limpia, tienen este, la música es jazz y se huele que está ya tuesta en el cafecito y te ponen un pan con chicharrón. ¿Era lo que tú esperabas? Ojo, a mí me encanta el pan con chicharrón, ¿eh? Pero ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que la armonía, la coherencia es el verdadero servicio. ¿Qué es el verdadero servicio? Que tus cinco sentidos estén puestos en el proyecto y todo lo que tú huelas, escuches, veas, toques y consumas sea coherente. Entonces muchas veces cuando el producto es incoherente, muchas veces cuando esto, imagínate el mismo ejemplo, pero ponen un reggaetón no porque diga que no me gusta el reggaetón, sino porque básicamente no es coherente con lo que se está transmitiendo en el proyecto, ahí empieza la dificultad y el valor baja o sube. Entonces al no ser coherente ya no puede existir la armonía, ¿no? Que hemos visto que muchas veces pasa. Este ejemplo, por ejemplo, de ir a Santa Clara, estaba atrás del UTP, está escondido y el precio de Sudamericano está a seis soles y la gente lo paga. La gente lo paga, consumen a la semana de dos a tres kilos, si mal no me equivoco. Entonces yo creo que lo que puede pasar en Putina Punco puede ser, perdón, en Punco, es un poco el tema de cómo nosotros vemos la cosmovisión de un negocio. No es lo mismo un e-commerce que un módulo, no es lo mismo un módulo que hacer un dark kitchen, no es lo mismo una cafetería, no es la misma logística, no es la misma administración, no es nada lo mismo. Incluso a veces nosotros podemos ser muy técnicos, tener mucha información y queremos hacer lo que hemos estudiado, que es una empresa gigante con todos los protocolos y procesos de 20.000 cosas, trasladarnos a una empresa chiquita que no lo necesite, es una pérdida de tiempo y viceversa también. Es como que lo que necesite poco a poco y tratar de hacer las cosas más prácticas, más simples, no son tan complicadas tampoco, sino es tratar de tener, creo que ese ojo claro de ponernos en el lugar del cliente. Si yo fuera un cliente, ¿por qué me voy a tomar, por qué voy a pagar seis soles por esta tasa de americano? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que es importante hacernos a nosotros mismos. Muchas gracias, Joel, por tu participación. Un fuerte aplauso para Joel. Gracias por habernos apoyado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar a realizar un sorteo de tres packs. Tenemos las tasas de Expo Café y tenemos también algunas marcas y productos que nos han estado oficiando durante las diferentes actividades que hemos venido realizando en la modalidad virtual y presencial. Para ello voy a pedir a Joel que pueda elaborar tres preguntas para obtener tres ganadores. Ya, perfecto. Yo creo que como primera pregunta, quisiera preguntar ¿cuál es el actor más importante de toda la cadena de valor? El más importante. A ver, tenemos por acá. ¿Y por qué? ¿Cuál es su nombre? Estefano. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El productor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es el que hace el café, el que elabora de la manera prima. ¿Respuesta correcta, Joel? Es el barista. Y te digo por qué. Ojo, yo no estoy a favor de que, o sea, creemos que todos los actores son importantes, pero el que tiene más responsabilidad es el barista. Porque el productor puede haber hecho una gran chamba y el tostador lo pudo haber arruinado. O viceversa, ¿ya? Pero es el responsable de dar la cara y de mejorar con los ratios, con su experiencia, este café que ya le traje. Entonces, yo creo que sí es el más importante, no porque lo sea, no por endiosarlo, sino por la responsabilidad que tiene el detrás. Porque en sus manos está el de mostrar el trabajo de todos los actores anteriores. ¿No? Muchas gracias, Estefano. Te vamos a obsequiar tu taza y tu pack de sucesor café. Un fuerte aplauso para Estefano, por favor, por su participación. Siguiente pregunta, Joel. ¿Cuál es el libro que hemos visto en el cual hay un montón de competidores y el otro es donde uno necesita observar cuál es el mercado que empieza, el mercado que se va creando? A lo que vamos a ver un libro ahorita. A ver, por acá hay una señora que levantó primero su mano. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Emperatriz. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Océano azul, Océano rojo. Exacto. Felicidades, les voy a traer. Ellas ha ganado su pack de una taza de Spocafé y un paquete de la marca Miss Iguayo. ¿Cuál sería la tercera y última pregunta para obtener un ganador más de estos packs? Y pienso que podría ser una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que necesita un emprendedor en el mundo del café para cumplir sus metas? A ver, por allá tenemos a un señor que levantó primero su mano. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y cuál sería la respuesta correcta? Las ganas. Mi nombre es Junior. Las ganas de poner un proyecto. Esa es. No importa cuán técnico sea. Felicidades al señor Junior. Un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta presentación que hemos tenido a cargo de Café Studio. Los invitamos a acercarse al área de barismo donde en unos minutos estaremos con Teresa Rodríguez. Ella es dueña de Café. Es una marca también de café que está participando ahora con nosotros en el stand de Mupeco. va a tener la presentación de métodos de extracción de café que pueden ser utilizados en casa que son accesibles y son económicos. Así que los esperamos en el área de barismo para que puedan disfrutar juntos esta presentación. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.